Soy yo Masha, apóyame y te lo mamo. Todas las dos, todo las dos, todos las dos, todas las dos. Capotillas, capotilla, 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 sol, la sombra negra, peligro y alto voltaje la glócrema. El corazón mío no tiene una capotilla, capotilla. Cada vez que cierro los ojos me sueño Y a un machete molaísimo que abre carne y no se encaquilla Capotilla, capotilla de un cuero y no se encariña Que ella te abre la pierna pa' que sienta mi inspiración Cuando piso el capotilla me acuerdo de toda esa relación Los lunes me iba con una, nomás te venías con dos Cada vez que cierro los ojos me sueño con un aglolo Machete molaísimo, los menores sin recortar Robando, teniendo cuartos, vi mala trompa con mi papá Meta tu nombre en la cara, soy amante de la novela de Rosario Tijeras Capotilla, 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 capotilla ihhh Como sin gr Claro Fui una sádica malvada mancha tiene la flecha conecta con él Asesina el capotillo Haciéndome entrada con navaja en el bolsillo Capotilla, capotilla Una menor varón que de niña Hugo Vitilla Mi mamá pulmona Te paso los números del loto Conta si capotilla Una chuki de niña Está por la cerveza con los dientes Adelante de los delincuentes Mírame como Camilo Camino Como una modelo Mi cantante favorita Billish, maldito cuero Pudo tener muchos chukis Pero dinos pa' primero Bebé singa la otra Cocondaní a mí al pelo El verso ondero entero Pon el de 30 Capotilla, 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 capotilla Capotilla, 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 capotilla Y de Gueri, 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 de Gueri. ¡Pumoril Janot! Cássic. De yo, Marcia, apóyame y te lo mamo. Maricel, te vivo buscando en tu taxi, sin que tu madre, que acelera, que acelera una película. Familia 92, familia 92 Dile a un baby, la para